Encontré un amor para mí Cariño solo ven, me debes seguir Al fin te encontré, rea y dulce aquí Yo no pensé que alguien esperaría por mí Pues cuando era joven te enamoré Sin saber que eso fue, esta vez no me rendí Amor lento pésame, tu corazón mío es Y en tu mirada en mí, hoy ves Bailamos en la oscuridad Tan cerca mío estás Descansos junto al mar Escuchando nuestra canción Dices que la luz es fatal Y susurra tu oído aunque no lo sientas Esta noche perfecta estás Ya encontré a alguien Más fuerte que nadie En fin Espero que algún día pueda con ella vivir Encontré un amor Para tener más que secretos Tener amor Tendremos hijos De los dos Jóvenes nos enamoramos Luchando por amor Para que todo esté bien Ven, cariño Ven, cariño, ven, tómame Eres miedo Y yo seré Y mi futuro Puedo ver Bailamos En la oscuridad Tan cerca mío estás Tan cerca mío estás Descansos junto al mar Escuchando nuestra canción Cuando te miré así Yo siendo hermosa Quizá no temer Descansos esta noche De fe ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no No, no Bailamos En la oscuridad Tan cerca mío estás Descansos junto al mar Escuchando nuestra canción Tengo fe en lo que vi Sé que un ángel Conocí en personas Es verdad No lo merezco Esta noche Perfecta estás Conocí en la oscuridad Conocí en la oscuridad Conocí en la oscuridad